En una nueva edición del programa En Defensa de la Verdad, Cecilia García señaló que Anita Arleth Bocanegra Bravo, funcionaria que trabaja hace mucho dentro del Estado y que gana más que un congresista, pero se mantiene en el anonimato a pesar de ello, es quien el 26 de julio de este año elaboró un informe para que puedan generar nuevamente la concesión a Perú Rail por cinco años más. En esa línea, aseveró que Bocanegra hasta ahora es directora de Servicios Terrestres del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hizo un informe recomendando como especialista para que se hiciera la concesión con Perú Rail y Fetranza. Perú Rail tiene una concesión para transportar pasajeros y el dueño de los rieles por donde los transportan es Ferrocarril Transandino S.A., cuyo dueño también es Rafael López Aliaga, lo que le hace dueño de las concesiones de los rieles y los vagones que pasan. Asimismo, señaló que tiene dos sanciones graves impuestas por Indecopy, primero por idoneidad, pues a pesar de que el vagón tenía capacidad de 40 personas, López Aliaga no lo respetó y transportó el doble de pasajeros cobrándoles lo mismo. Sin embargo, eso no acabaría allí porque es una de las empresas con mayor cantidad de reclamos en el libro de reclamaciones que jamás atendieron y por lo que Indecopy lo sancionó también. Además, apuntó que el pueblo de Urubamba hizo un paro donde aseguraron que no querían más a Perú Rail, por lo que pedían que otro empresario brindara ese servicio. Pero como el presidente Pedro Castillo Terrones prometió que recuperarían las vías férreas de Cusco, López Aliaga se fue con los caviares que están puestos en lugares estratégicos a nivel nacional y en toda la estructura de cada ministerio. Ahora, López Aliaga dice que si el estado peruano le desconoce el contrato, se iría a un arbitraje internacional para cobrar millones, dejando en evidencia que ese es el negocio de los caviares y ese tipo de representantes en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ocupan rápido de estas cosas porque lo hacen por dinero. Por último, Cecilia García apuntó que los verdaderos enemigos están puestos en los ministerios, en puestos claves y cuando los quieren sacar la prensa y los medios de comunicación salen a defenderlos con uñas y dientes. Anita Bocanegra, bravo, pero no necesita que le den un bravo. ¿Qué hizo Anita Bocanegra, funcionaria que trabaja hace mucho tiempo dentro del Estado peruano y que además todos los meses gana más que congresista? Sí, 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 porque gana 15.600 soles, más bonificaciones, más beneficios, más servicio de salud privado, más todo. ¿Ustedes la conocían? Nadie la conocía. Ella pasa en el anonimato como miles de funcionarios en el país que cobran 15.000, 20.000, 30.000, 35.000. Cobran más que el presidente y más que los congresistas. Cobran mucho dinero y están dentro del poder. No cinco años, no, 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 están 10 años, 15 años, 20 años. Pero ¿qué tiene que ver Anita Bocanegra ahora? Ella es la persona que el 26 de julio, dos días antes de que asuma Pedro Castillo, hizo un informe, me la imagino en la madrugada, haciendo el informe para poder nuevamente generar la concesión por cinco años más, creo yo. Se va, ayúdame con este dato. Le dieron la concesión a Perú Rey de Rafael López Aleaga por cinco o por diez años más. Búscame el dato, por favor. Muchísimas gracias, Josep. Pero ¿qué hizo Rafael López Aleaga que estaba en contra de Castillo? Y además que Castillo dijo, vamos a recuperar las vías férreas de Cusco y todo Cusco, bravo, bravo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Perú Rey es la empresa que transporta a los pasajeros. Eso es una concesión. Otra concesión que le da el país es al dueño de las rieles. El dueño de las rieles es la Federación de Transportes Transandino, FETRANSA. ¿Y saben quién es el dueño de FETRANSA? También es Rafael López Aleaga. O sea, él es dueño de la concesión de las rieles y él es dueño de la concesión de los vagones que pasan. Rieles y vagones. Mejor dicho, lo tiene todo el señor Rafael López Aleaga. El señor Rafael López Aleaga tiene dos sanciones gravísimas por Indecopy. Primero, por idoneidad. ¿Qué quiere decir? De que si yo tengo que llevar en este vagón a 40 personas, no puedo meter 80 cobrándole lo mismo, pues. Pero el señor todo sinvergüenza y conchudo lo hacía. Lo hacía en los vagones de 40 personas, por ejemplo. Metía 80 y les cobraba lo mismo. Indecopy lo sancionó. Además, es una de las empresas que tiene mayor cantidad de reclamos en el libro de reclamaciones que jamás atendieron. Era como que, yo sé, ¿quieres quejarte? Ya puedes, anda en tu libro de reclamaciones. ¿Qué, déjate? Total, yo estoy sobre la ley. Conmigo no es. Conmigo no es. Y Indecopy lo sancionó. Los señores de Urubamba hicieron un paro. Decir, no queremos más Perú Rey en el país. No lo queremos más. ¿Acaso no hay otra empresa que pueda dar este servicio a los cusqueños, a los extranjeros? ¿Acaso no existe otro empresario en el país? Así como Julio Velarde es imprescindible, solamente puede ser Rafael López Aleaga. La respuesta es no. La respuesta es no. Pero como López Aleaga salió en contra de Castillo y Castillo prometió, dijo, recuperaremos las vías férreas de Cusco. ¿Qué hizo? Se fue, pues, donde los más poderosos. Y los más poderosos son los caviares, esos que están puestos en lugares de funcionarios estratégicos a nivel nacional y en toda la estructura de cada ministerio. Y ellos se las saben todas. Y se las saben todas porque trabajan 15, 20 años. Señor. Señor. ¿Usted sabía de la existencia de Anita Bocanegra Bravo? ¿Sabía que esta persona venía cobrándole al país más de 15.600 soles mensuales a día? Bueno, pues te cuento la última hazaña de Anita Bocanegra Bravo. Anita Bocanegra, que hasta el día de hoy sigue como directora de servicios terrestres del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hizo un informe entre noches y madrugadas. 12 de la noche, 25 de julio empezó a hacer todos los informes. 26 de julio terminó su informe y lo presentó. Y saben que este informe del 26 de julio, donde ella recomendaba como especialistas y como esos especialistas que salen en la televisión a decirnos esto sí y esto no, igualito. Recomendó, recomendó de que se hiciera nuevamente la concesión con Perú-Ren y con FETRANS. Efectivamente. La Dirección de Servicios de Transporte Terrestre recomienda nuevamente hacer la renovación de la concesión por cinco años más. Y saben qué hicieron? Ahora sí con un Estado totalmente eficiente. El 26 hace su informe y el 27 se firmó contrato justo un día antes de que entre Castillo. Y ahora López Aliaga dice, ah no, si a mí el Estado peruano me desconoce mi contrato, me voy a un arbitraje internacional para cobrar millones. Este es el negocio de esos caviares. Este es el negocio de ese tipo de representantes que hay en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que se ocupan rapidito nomás. 26 sale el informe, 27 le dan la concesión. A eso se ocupan rápidamente. Pero saben qué es lo que no hacen? Imprimir las licencias de conducir. ¿Sabes cuánto se demoran en Lima en imprimir una licencia de conducir? Seis meses en que te den el documento, en imprimir el plástico, ese que el banco te lo den 20 minutos. Ese, ellos se demoran seis meses. En eso no se ocupan. En eso de imprimir de las licencias de conducir a cientos y cientos y miles de usuarios que están esperando, no se ocupan. Pero a poder hacer nuevamente la renovación de la concesión, 26 informe, 27 renovado, a eso sí se ocupan. ¿Y por qué se ocupan? Por plata. Pues denúncienme. Denúncienme por difamación. No me interesa. Pero su cruda verdad es que lo hacen por plata, lo hacen por intereses. Y porque se dobletean. Porque no solamente le cobran al país una gran cantidad de dinero siendo funcionarios de alto nivel sin ni siquiera tener los requisitos, sino que además dobletean por las otras empresas. ¿Acaso no se acuerdan de la chica bimbo, la que trabajaba en Indecopy y cobraba un sueldo de 12 mil y la chica bimbo también facturaba a la Sociedad Nacional de Industrias por 20 mil más? La chica bimbo, 32 mil soles mensuales. ¿Quién no quiere esa chica bimbo? Ahí está Diana. No, yo también quiero 32 mil y que nadie me conozca, que nadie me reclame nada porque nadie va a saber cuáles son mis cargos. La chica bimbo y ahora la chica bocanegra hacen de las suyas. He ahí los caviares del Perú, los verdaderos enemigos. Están puestos dentro del ministerio en lugares claves. Y cuando los quieren sacar, ¿has visto cómo la prensa saca sus uñas? ¡Ay! ¿Quieren sacar a la jefa de la subtra, quieren sacar a tal, quieren sacar a cual? Sí, porque tienen que irse a su casa, cumplieron todo. Y con nalgada atrás. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó la periodista Cecilia García sobre la funcionaria Anita Arlet Boca Negra Bravo, quien fue la encargada de otorgar el permiso de funcionamiento de operaciones a Perú Rey por 5 años más? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!